Todos los compañeros comerciantes del área de Camino Real Insurgentes es por la situación que estamos viviendo desde el mes aproximadamente de noviembre debido a las obras que han estado efectuando, que a nuestro sentir van muy lentas. También venimos muy molestos porque nos han dejado plantados dos veces habiendo concertado citas con nosotros y cancelándolas en el último momento. Principalmente es venir a exigir una respuesta a nuestras peticiones. Necesitamos colaboración porque hemos sido fuertemente afectados todos los compañeros. Lo económico, nuestros empleados también están siendo afectados. Muchos están pensando en hacer recorte de personal. Otros están por cerrar las tiendas, me incluyo, porque ya no vemos la salida. Y al parecer esto va para largo. Nos hablan de unas fechas que dudamos mucho que logren cumplir ya que hay muy poco personal trabajando en las obras que se están haciendo. Nos hablaron de tres meses más, cuatro meses. Vienen las lluvias, dudamos por lo mismo que vayan a lograr cumplir esas metas que están hablándonos y pues venimos a exigir una respuesta ya que nos hemos sentido burlados porque nos han citado y nos han fallado una y otra vez. Ese es el principal motivo de la causa. ¿Las pérdidas diarias a cuánto ascienden? Pues han ido ascendiendo. Lógicamente cada vez se ha puesto más difícil. Se ha vuelto, le comentaba yo a una persona aquí del municipio la vez pasada, se ha vuelto esto una bola de nieve que ha ido creciendo poco a poco. Ahorita ya estamos mucho sobre el 70, 80% de nuestras ventas abajo caídas. Sin contar los créditos que tenemos arrastrando de diciembre, muchos porque invertimos pensando en las ventas de diciembre y de navideñas y no se dieron como se esperaba. Por lo tanto son créditos que nos echamos encima que estamos quedando mal. Algunos vendimos, yo en mi caso vendí un carro para poder tratar de salir, pero ya me está alcanzando todo esto. ¿Cuántos negocios son los afectados? Pues debemos de ser unos, por el momento unos 45. Hay más que no hemos podido localizar por ciertas cosas, por la manera la... No sé, no hemos tenido suerte con algunos locatarios, pero ahorita yo creo que somos unos 45, 46, porque hay más en la avenida Insurgentes. Algunos no estaban enterados que estamos viniendo, no hemos tratado de localizarlos, etc. Pero hay mucha gente afectada, estamos hablando de locatarios, pero detrás de esos locatarios tenemos a nuestros empleados que tienen familias. Yo en mi caso, de mi negocio, son cinco familias las que dependen completamente de ese negocio. Ahí vivimos y tenemos 14 años viviendo de lo mismo. Y así en otros negocios. ¿Qué tipo de negocios son? Bueno, el mío es un negocio de telefonía celular. Sabemos algunos que son el negocio de motos, otros es el limpieza, comidas principalmente. Florería, florería, florería. Negocios de pinturas, rótulos. ¿Qué es lo que hace falta ahí en el tipo de obras? Que observan que no van a estar... ¿O qué piden ustedes? ¿Qué van a pedir que les... Pues mira, yo en mi caso, no sé, los demás, en mi caso es que sea más rápido esto, ¿sí? Para que haya la afluencia de gente que estaba anteriormente. Y por lo tanto, pues vamos a tener ventas todos, ¿sí? Algunos otros tendrán otras peticiones, ya en su momento ellos las expondrán, ¿sí? A ver, ¿alguien más? ¿Cuáles han sido los argumentos de las autoridades para cancelar las reuniones que habían programado ahí? Que no tienen ninguna propuesta, no han podido hacer una propuesta. Por ahí se han oído rumores que es porque empezaron las elecciones, que la campaña... Ahora pues nos preocupó más al saber que el primer contacto que hicimos lo hicimos con el señor Insúa y resulta que pues ya no está el señor Insúa. Ahora venimos a buscar al nuevo responsable, ¿no? Entonces, esto es más preocupante aún para nosotros. Ellos se llevaron, fueron, hablaron con nosotros, se llevaron todas nuestras peticiones, hablaron con cada uno de nosotros en una reunión que hicimos hace aproximadamente 20 días, más o menos. Y quedaron de ir a los 10 días, fue cuando cancelaron. Nos dijeron, no se preocupe, la semana que entra, volvieron a cancelar y es por eso que estamos aquí. Pero peticiones están claras, ¿no? Nosotros ocupamos velocidad y necesitamos ayuda económica, porque ya no podemos con esto, no nos avisaron. Realmente nunca fuimos avisados desde que empezó la obra de Galván, que estamos conscientes que fue a cargo del gobierno del Estado. Y en su momento también queremos ir a hablar con ellos, es algo que tenemos planeados. No echamos la responsabilidad solamente al municipio. Sin embargo, ahorita que estamos viviendo la obra del Camino Real, estamos viendo que no hay avance. En Semana Santa los señores descansaron. Digo, para empezar, no son días obligatorios. Y descansaron desde el día viernes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días a las 5 de la tarde, supuestamente pagan a las 6, pero desde las 5 empiezan a irse o a preparar su maletita y se van sabiendo que ahorita tenemos luz hasta las 9 de la noche, no se está aprovechando los tiempos. El fin de semana, el día sábado a la 1 de la tarde, terminan de trabajar, el domingo no se trabaja. Y estamos, calculo yo, por lo menos unas 150 familias padeciendo en base a esta falta de responsabilidad, ¿no? De nuestras autoridades. Nosotros nos gustaría que se trabajara nocturno como en otras ciudades. Si son doble turno, bueno, lo siento. Si se les sale de su programa. Si no nos quieren apoyar económicamente, que queremos que nos apoyen económicamente. Pero si no es así, bueno, acaben su proyecto ya. Acaben su proyecto ya, metan doble turno, triple turno, si es necesario. Porque vamos a terminar quebrados y esto va a ser un problema mucho mayor para muchas familias. No solamente para los propietarios de los negocios, para muchas familias que están siendo afectadas. Al inicio del proyecto, ¿qué fecha les manejaron a ustedes que estaría concluido esto? Realmente no nos manejaron una fecha. Casi todo ha sido en rumores. Una vez pasó alguien repartiendo unos volantitos. Pero no fue al inicio del proyecto, ¿eh? Ya están los proyectos en marcha. Nadie avisaron. O sea, eso fue de... Nosotros, yo tenía entendido que nomás era hasta la glorieta. Y después ya empezaron a abrir, pero ya entre vecinos, pues, ¿qué pasó? Claro. Entonces, la bronca es que nunca avisaron. O sea, a nadie. Y no sé si consultaron a alguien de afuerencia de vehículos que se ocupan. Estaban oyendo que iban a ser tres carriles y del otro lado dejaron un carril. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si de la Galván es un carril y acá están dejando tres de cada lado. O sea, también no sé si hacen estudios. Y como dice aquí el vecino, pues, descansan mucho. No es la culpa de los trabajadores, ¿verdad? Sino de quién organizan. De quién organizan siendo una avenida de las más transitadas, yo creo, de Colima. Si luego dicen que no van a venir a estacionamientos. Ahora, si son vean también a los vecinos de las colonias de atrás, también están afectadísimos. La otra vez yo estoy haciendo el carro, la señora me dice, no, no me lo digas aquí, me lo vas a dejar todo el día. Al rato viene miga y también entendemos a los vecinos de atrás que... O sea, ahí está toda la situación, está mal, pues. Y luego, ni dan la cara, pues, o sea, es lo que más calienta, pues. A ver, coméntenos. Bueno, yo en mi caso, pues, yo ya tengo 22 días, cerré mi negocio definitivamente, mi negocio es de comida. Y yo, pues, como está el montón de tierra y toda la construcción, definitivamente cerré. Y de ahí yo tengo cuatro empleados, ya nos quedamos prácticamente sin nada. ¿Se cerraste? ¿No se está vendiendo? No, yo no estoy vendiendo porque empecé a vender. Se empezó a bajar la venta, últimamente vendía 500, 600 pesos ni para los empleados, y cerré. Y yo estoy esperando que termine la obra. ¿Cuánto tiempo tienes, señor? 22 días. ¿Y cuánto pagaba de renta? 6 mil pesos mensuales. ¿Pago? Para eso pago, 6 mil pesos mensuales. ¿Sin vender? No, pues yo no estoy pagando la renta, es claramente, pues, para no perder mi local ahí. ¿Esta obra ustedes la consideran prioritaria, que tiene que hacerse urgente? No. No. La verdad no. No lo creo. No, yo tengo 10 años rentando ahí, yo no, la verdad no, no se me hacía que surgiera, pues, nada, la obra. Las contribuciones al municipio, los impuestos, ¿les han recibido notificaciones? Y ahorita fueron a cortarme el agua, porque no he pagado. Exacto. Le digo, oiga, ¿cómo me la va a quitar? Le dije, si no tengo ventas. A mí me afectaron por el lado de, que empezaron a abrir la canina. Tengo tres meses que no le vendo una corona, no le vendo una base, no le vendo una cruz. Este, y estoy, ajá, y estoy endrogada con medio mundo, porque, este, ni para comer saco. No hay pasadera ahí, ahorita están poniendo ya, que para echar concreto de un solo lado, van por partes. No vendo absolutamente nada, y luego con la tierra, la corona que yo tenía, se me echó a perder, la tuve que desbaratar. Y no tengo para volver a empezar. Viene lo del 10 de mayo, igual en las florerías, la flor y todos se les echaron a perder. A ellos, y la flor y la corona, y con qué vamos a empezar a trabajar. No tenemos. Y no nos ayudan, no dan la cara, no, 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 nada. ¿Y qué vamos a hacer? Yo en lo personal, por decir, yo vivo ahí, no pago a renta. Pero sí no tengo para salir adelante otra vez. Entonces, este, pues sí necesitamos que, pues que nos den la cara y que nos ayuden, porque estamos de mal en peor.